Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Vamos a ver en esta ocasión, os voy a explicar cómo insertar vídeos en vuestras hojas de Excel. Esto puede ser muy útil para determinados informes que tengamos que hacer o presentaciones que tengamos que poner un vídeo, además de la información numérica o gráfica que queramos incluir o con imágenes. Y además también puede ser muy útil en el caso de que estéis visualizando un vídeo. Por ejemplo, yo tengo aquí el vídeo 100 cuadro de mi canal, donde explico cómo extraer informes parciales de una base de datos en cuestión de minutos. Entonces, en lugar de tener que estar cambiando o tener dos pantallas o estar cambiando desde Excel a YouTube y de YouTube a Excel para ponerlo en práctica, bueno, pues podéis tener aquí el vídeo minimizado. Aquí tenéis la tabla y podéis practicar a la vez que visualizamos el vídeo. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo le doy aquí al Play. Como veis, a la vez que se está visualizando el vídeo, yo puedo estar trabajando con mi Excel. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos realizar. Para ello, me voy a ir aquí a una hoja en blanco y lo que voy a hacer va a ser insertar un vídeo. Entonces, para ello me voy a ir a la pestaña de insertar y dentro de insertar tenemos aquí la opción de complementos. Entonces, yo lo tengo descargado. Si me voy aquí a mis complementos, tengo aquí un complemento que se llama Web Video Player. Bueno, pues ese es el complemento que os tenéis que descargar. Si no lo tenéis, os vais aquí a obtener complementos y aquí en buscar le decís Web Video Player. Aquí está. Directamente le dais a agregar y una vez que le deis a agregar le decís continuar y directamente os lo va a incluir en vuestros complementos. Una vez que lo tengáis en vuestros complementos, me voy a venir aquí a insertar complementos. Le selecciono, le digo agregar y me sale una pantalla. Aquí en esta pantalla lo que tengo que incluir es la URL del vídeo que yo quiero insertar en mi Excel. Me vendría a YouTube. Copio la dirección URL de mi vídeo. Me vuelvo a mi Excel. Y aquí lo que hago es Control V y copio la dirección. Aquí tengo tres opciones, que sería el autoplay, de manera que si le doy va a empezar a reproducirse o empezar en el minuto y segundo que yo considere o que finalice en un determinado minuto. Si es un vídeo muy largo, bueno, pues yo le puedo marcar el momento en el que quiero que empiece y el momento en el que quiero que termine. Le voy a decir set vídeo y automáticamente fijaros que ya me ha incorporado aquí mi vídeo. Si le doy al play, reproduciría el vídeo. Bueno, yo esto lo puedo hacer más grande, más pequeño. Lo puedo ubicar en la parte de Excel donde me interese. De manera que una vez que lo tengo ubicado, aquí podría trabajar, podría insertar mis tablas, podría insertar mis datos y podría empezar a trabajar con mi hoja de Excel a la vez que se reproduce el vídeo, tal y como lo hemos visto previamente. Pues nada más. Espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Muchas gracias y que tengáis buen día.